Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con toda libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con la libertad. Mientras con los reclutos el ocupado está, me marcho alegre y solo con la libertad.